Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo, dudas que por hoy puedan separarnos. ¿Por qué sabes? Aunque rueda dime por qué, no te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien, está claro que, algo está cambiando. No, hablando un día de mí, a qué mano vaya a vivir. Es lo que te viene así, visiblemente agitado. En el altar, del misterio particular, nada, nada me importa más, que la música de tus labios. Eres azúcar amargo, delirio y pecado, un cofre de sorpresas ciegas, me besa así. Eres azúcar amargo, un ángel, un diablo, maldito embustero, todo siento que te estoy perdiendo. Odio, tener que ser mío, que te obligue a dar, ese primer paso. Y es que hay alguien aparte de mí, ahora mismo y aquí, votamos en sano. Me besaré, me besaré, por dentro me besaré, de dolor pero no daré, por pararme ni un solo paso. Eres azúcar amargo, delirio y pecado, un cofre de sorpresas ciegas, me besa así. Eres azúcar amargo, un ángel, un diablo, el hombre que quiero, pero siento. Eres azúcar amargo, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel. Eres azúcar amargo, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel, un ángel. que te pierdo, azúcar amargo, delirio y pecado, un cofre de sorpresas ciegas, me besas y eres, azúcar amargo, un ángel, un diablo, maldito embustero, como duele, saber que te pierdo.